El cortisol es la hormona principal del estrés. Cuando se encuentra normalmente elevada, los niveles de azúcar en la sangre aumentan. Esto provoca diabetes y el riesgo de padecer otros problemas de salud. Y aunque usted siga el tratamiento recomendado por su médico, si tiene niveles de cortisol elevados, le será imposible revertir la diabetes o controlar los niveles de glucosa en sangre. Si estás teniendo problemas para mantener niveles saludables de glucosa en el torrente sanguíneo, entonces este video es para ti. En esta nueva edición voy a hablar del cortisol, ya que algunas personas que no son diabéticas tienen altos niveles de cortisol. Esto aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo que requiere un tratamiento diferente. Así que es importante que mires este video, porque aquí te explicamos qué hace que esta hormona aumente, cuáles son los síntomas y cómo bajar los niveles del cortisol. Pero antes que nada, si sospechas que estás presentando síntomas de cortisol elevado, veamos qué tipo de estudios te debes realizar para saber si estás teniendo problemas con esta hormona. Los valores normales de cortisol en ayunas mediante la toma de una muestra de sangre son entre 5 a 25 microgramos por decilitro. El primer examen podría ser una prueba de cortisol en sangre. Para este tipo de estudio, se requiere una muestra de sangre en ayunas entre las 8 de la mañana. Se mide los niveles de cortisol libre y proteico en la sangre, lo que ayuda en el diagnóstico del síndrome de Cushing, que se caracteriza por un rápido aumento de peso en el paciente, debilidad muscular y la aparición de estrías púrpuras largas en el abdomen. El segundo estudio consiste en hacer la prueba de cortisol en la saliva. Esta prueba se realiza por la tarde, alrededor de las 16 horas, ya que por la tarde el cortisol tiene que haber disminuido. Si no es así, esto indica que tienes niveles anormales de cortisol. Ahora veamos qué hace que aumente el nivel de cortisol. El primero es el estrés patológico y la ansiedad. Cuando experimentas estas emociones, se activa de forma normal el modo de supervivencia de tu cuerpo, lo que provoca la liberación de cortisol en respuesta a una posible amenaza. Que por cierto, la mayoría de las veces la sensación de peligro es algo imaginario, y solo existe en tu cabeza. La segunda causa de los niveles altos de cortisol es el sueño de mala calidad. Los niveles de cortisol tienden a bajar por la noche, generalmente durante el sueño, y comienzan a elevarse por la madrugada alrededor de las 5 de la mañana. Esto es para que el cuerpo se vaya preparando y esté completamente activo cuando te levantes. Sin embargo, la mala calidad de sueño impide que el cortisol baje, lo que se traduce en problemas de los niveles altos de cortisol. La tercera causa de los niveles elevados de glucosa en el torrente sanguíneo pueden ser algunos fármacos esteroides como la prednisona, la dexametasona y la betametasona. Estos fármacos son similares al cortisol, por lo que podrías tener niveles altos de glucosa en sangre como resultado de estos medicamentos. Reiteramos nuevamente, estos fármacos son muy similares al cortisol. El síndrome o enfermedad de Cushing es otro factor poco común que causa niveles de cortisol extremadamente altos. Hay dos razones posibles para esto. Puede deberse a la presencia de un tumor o el mal funcionamiento de las glándulas suprarrenales que están ubicadas sobre los riñones. Cuando las glándulas suprarrenales trabajan desmesuradamente, liberan demasiado cortisol. Y lógicamente, esto hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten. Y por más que lleves una dieta baja en carbohidratos o hagas ayuno intermitente, te será más difícil mantener el azúcar en niveles normales. Otra posible causa del cortisol elevado es que tengas un pequeño tumor en la glándula pituitaria. La glándula hipófisis o pituitaria es del tamaño de un frijol y se ubica en la base del cerebro. Varias afecciones pueden provocar alteraciones de la glándula hipófisis, pero el tumor es el más frecuente. Para saber si el cortisol alto es provocado por la glándula pituitaria, puedes realizarte una prueba en sangre, pero esto te lo explico más adelante. Finalmente, hay otras condiciones menos comunes, como los síndromes paraneoplásicos. Un pequeño tumor que produce cortisol de forma irregular se conoce como síndrome paraneoplásico. Es crucial que prestes atención a esto, porque si tienes niveles elevados de cortisol y no estás seguro de su causa, debes tener en cuenta esta opción. Un tumor no debe ser ignorado, debe ser encontrado y atenderlo a tiempo. El cortisol participa en muchas funciones del organismo. Responde al estrés, controla tu ciclo de sueño y vigilia, disminuye la inflamación, regula la presión arterial, normaliza la glucosa en la sangre y el metabolismo. Sin embargo, tener niveles altos de cortisol afecta todas las funciones antes mencionadas. Los altos niveles de cortisol pueden causar numerosos síntomas. Y lo primero que hay que hacer es pensar en cortisol, sobre todo en pacientes con diabetes que tienen problemas para mantener su enfermedad bajo control. El aumento de peso, las estrías púrpuras en la piel, la debilidad, la fatiga, la depresión, el insomnio y la presión arterial alta son algunos de los síntomas más frecuentes del cortisol elevado. Lo que sea que esté causando un nivel elevado de cortisol, indudablemente debe ser tratado. Para identificar la causa del cortisol elevado, se hace una prueba de ACTH, que consiste en medir el nivel de la hormona adrenocorticotrópica en sangre. Para este análisis toman del paciente una muestra de sangre. Si esta hormona se encuentra en niveles altos, hay que sospechar de la presencia de un tumor en la glándula pituitaria. Sin embargo, si esta hormona está baja y el cortisol se encuentra elevado, entonces debes hacer lo siguiente. Controla tu estrés, la ansiedad y duerme bien. Evita la ingesta de medicamentos esteroides. Y si el estrés es el problema, entonces debes saber cómo manejarlo, y para ello tienes varias alternativas. Considera una evaluación psicológica. Mantente en contacto con personas que te brinden apoyo emocional. Haz actividad física con regularidad. Evita pensar demasiado en los problemas y mejora tu calidad de sueño. Si tienes problemas para conciliar el sueño, tal vez sea una buena idea tratar con un poco de melatonina. Si los fármacos son los culpables del cortisol elevado, entonces debes considerar limitar el consumo del medicamento, o cambiar a uno que no altere los niveles del cortisol. Si el profesional de la salud sospecha que tus niveles altos de cortisol se deben a un tumor en la glándula suprarrenal o en la parte superior del riñón, te realizará una tomografía con contraste para localizar dicho tumor y extirparlo, y así ponerle fin a ese padecimiento. Si se trata de la glándula pituitaria que se ubica en el cerebro, el examen sería una resonancia magnética con contraste. Este examen imaginológico permitirá descubrir si la glándula pituitaria está produciendo demasiado cortisol. Si esta glándula es el problema y no se trata, tus niveles de azúcar en la sangre nunca bajarán. Por esta razón, tu médico también podría optar por la cirugía como la mejor opción para solucionar el problema. Para las personas que no lo saben, tener el cortisol elevado constantemente puede alterar muchas funciones del cuerpo. Entre ellas, aumento de peso, complicaciones como úlceras gástricas, irritabilidad y tristeza, presión arterial más alta, osteoporosis, niveles anormales del azúcar en sangre, mayor riesgo de infecciones, colesterol alto, etc. Y todo esto no podrás corregirlo con una dieta saludable. En resumen, no todos los pacientes diabéticos se les pide una prueba del cortisol, ya que la mayoría controla su enfermedad con una dieta saludable y medicamentos. Sin embargo, si el paciente no logra estabilizar su glucosa en sangre, a pesar de llevar una dieta baja en carbohidratos y tomar sus medicamentos, debemos considerar otras posibilidades. Y el cortisol elevado es una de ellas. A estos pacientes se les debe realizar una prueba de cortisol en sangre. Hemos llegado al final del video. Esperamos que esta información te sea útil para mantener tu glucosa en sangre en niveles saludables. Si consideras que este video puede ayudar a más personas, compártelo en tus redes sociales. Dios te bendiga. Hasta la próxima.